Pero tenemos pocas mujeres todavía en los lugares donde se toman las decisiones. En el gabinete, por ejemplo. En el gabinete. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo estaba ahí, estaba esperando la llamada telefónica. Sé que varias estaban esperando. No, no. ¿Pero qué pasó ahí? Que las mujeres... Hay mujeres. Hay mujeres. Uno pide listas de nombres de mujeres porque tampoco uno va a colocar solamente a las mujeres que uno conozca. Sería súper injusto. Llegan pocos nombres de mujeres para ser raras. Eso lo aportan los partidos que son parte de... Claro, y por otro lado lo que pasa es que yo había dicho algunas cosas como que yo no me iba a repetir ningún ministro de mujeres. Entonces por eso es que también eso va limitando las posibilidades, pero llegan pocos nombres. Fíjate, como que cuesta que las personas, los partidos en general, visibilicen a las mujeres.